¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos ahorita a ver esta noche! ¿Dónde están los cerveceros? ¿Dónde están las cerveceras? ¡Equilón! ¿Dónde están los cerveceros? ¿Dónde están las cerveceras? ¡Vamos! ¡Vamos! Dame cervecita blanca, te quiero beber Para olvidar mis penas que me hacen sentir Dame cervecita blanca, te quiero beber Para olvidar mis penas que me hacen sentir ¡Adiós! ¡Eh! 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 Dame cervecita blanca, te quiero beber Para olvidar mi espelda que me hace sentir Dame cervecita grande, yo quiero beber Para olvidar mi espelda que me hace sufrir Quiero dar mi cervecita, por qué estaré desesperado Quiero más, cervecita, para ver, por allá Quiero más, cervecita, para ver, por qué estaré desesperado Quiero más, cervecita, para ver, por allá Quiero más, cervecita, para ver, por allá Quiero más, cervecita, porque estoy desesperado Quiero más, cervecita, para ver, por allá Me gustas, como te puedes Mamacita, ay, qué rico, mamacita De bonita, qué amor Quiero más, cervecita, para ver, por allá Quer cuma, cervecita, para ver, por allá Quiero más, cervecita, para ver, por allá Que dolor siente mi corazón Por desayuno de mi amor Es un dolor de mi corazón Es un dolor que me entra matando Es un dolor que me cansó Esa mujer que ya estoy amando Enamorado de mis dos Que me loco como su sacando Enamorado de mis dos Habla unido el corazón Es un dolor, es un dolor No me como de ella Es un dolor, es un dolor Es un arco de mi corazón Es un dolor, es un dolor Es un dolor, es un dolor Estoy solo, todo el día lo curarán Palmas arriba, palmas arriba porque siguen los íntimos porque siguen los recuerdos esta noche Quiero que tuve otra campaña con las palmas a verla que suenen, que suenen, que suenen que suenen, que suenen para todas las chicas lindas, hermosas, amorosas para todas las viejitas ricas suena Que dolor, que dolor, que dolor siente mi corazón Cuando estás conmigo, fuerte, fuerte A su marzo, al día Que dolor siente mi corazón Y en el dolor de ti Que dolor, que dolor, que dolor Que dolor siente mi corazón Y en el dolor de ti Te quiero, te quiero, te quiero Regresa, venida Regresa, ven, mi amor No me hagas más a mí, me va a llorar No me hagas más a mí, me va a llorar Diga por la subida Diga por la subida Hey, ey, 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 vaya, 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 vaya Diga por la subida Vuelve, 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 vuelve Lleganza de vida, lleganza de mi amor No me hagas más de unir, ni más de hablar No me hagas más de unir, ni más de hablar No me hagas más de unir, ni más de hablar Y sin los pies, sin los ojos, saluda por volvido a moverse, por volvido a moverse Para más, para más Esta canción dedicada a todas las chicas lindas de Cunicó Con mucho cariño, con mucha amor Solo hechidos Hechidos, hechidos, hechidos Con mucho cariño, con mucho cariño Con mucho cariño, con mucho cariño Con mucho cariño, con mucho cariño Como tú Niño, me hagas más de unir Como tú Como tú Niño, me hagas más de unir Como tú Como tú Como tú Niño, me hagas más de unir Como tú 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 Con mucho cariño Que viene directamente desde la comuna de Pulitaki Buenas tardes, todos los mandos Buenas noches amigo Jonathan. Bueno estamos a punto de subir al escenario, ya nos vamos junto a los chicos de la banda. Así es que esta actuación dedicada para nuestro amigo Jonathan, con cariño y para toda la gente linda que sigue a Jonathan y sus teclados. Así es, Pascual y su alegría, ya nos vamos al escenario. Nos vamos al escenario, vivo, vivo, para ti y para el buen resultado. Por supuesto, para el corazón. ¿Cómo estás Omar Valente? ¿Cómo estás esta noche? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Cómo estás? ¿Genial preparado? Genial. Ya, un frío ¿no? Un poquito frío. Un poquito frío, pero ahí vamos a calentar el cuerpo, etc. Solo éxito, Miguel, solo éxito, para el corazón. Si, si. La aguita, la aguita ¿no? De toroquero. La aguita es de tamarindo, que sabe jamaica, pero es de limón. Ah, ok. Otra. ¡Chato! 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 Lo van a llamar. ¡Chato! 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 ¡Chato!